Estamos tomando esta peatonal para que los jujeños conozcan los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto que sabemos que muchos jujeños ya los conocen y ya los respetan, pero hay muchas personas aún en Jujuy que no conocen estos derechos y como un aporte de nuestra institución hacia este colectivo de personas que luchan diariamente por difundir sus derechos y por ser respetados en sus potencialidades, nuestra institución junto a la Asociación Jujeña y a Jazmín Bocha Club está tratando de hacer conocer la convención a partir de folletería que hemos impreso a fin de repartirla. En esa folletería tenemos 5 artículos, accesibilidad, trabajo, educación y vivienda. Difundiendo estos 5 artículos invitamos a los jujeños a conocer la convención, a respetarla, invitamos a las empresas a tomar a las personas con discapacidad como potenciales trabajadores de sus empresas privadas. No por la condición de discapacidad, sino porque en el colectivo de personas con discapacidad hay profesionales, hay gente con titulaciones, hay gente con oficios que se ha formado a tal fin y que por su condición profesional pueden competir con otro profesional en el ámbito laboral. Hoy trabajamos con el Consejo Provincial de la Discapacidad, el Consejo trabaja muy bien, tiene asesores que son personas con discapacidad, pero aún falta, falta mucho, falta que todo el Estado y cada organismo, no solo los especialistas en discapacidad, sino todos los organismos del Estado entiendan que las personas con discapacidad tienen voz y tienen voto y que las personas con discapacidad solamente están anunciando y promoviendo derechos. Fundación Alas del Alma tiene una página en el Facebook, que es Fundación Alas del Alma Jujuy, Gmail, que es un correo electrónico, fundacionalasdelalmajujuy.com Les sugerimos que se comuniquen a través de ese medio, porque todos nuestros proyectos están en diferentes ámbitos, en escuelas, en justicia, interpretando algunos servicios. ¡Gracias!